Es época de firmar convenios y la Diputación Provincial de Guadalajara mantiene el deporte como una prioridad. Por ello sigue ofreciendo su ayuda económica a los clubes deportivos de toda la provincia para que continúen con su labor y puedan seguir creciendo. Con el Club Rítmico Infantado, que es el club que se encarga de organizarnos el circuito de geniasea rítmica de la Diputación Provincial, y con el Club Atletismo La Esperanza, que es el club que se incorporó ya hace un par de años para organizar el circuito de carreras populares y el circuito de carreras de montaña. Además, este domingo se llevará a cabo la séptima edición de Scarcha Extreme en la localidad de Sigüenza, organizado por la Diputación dentro del circuito de mountain bike. Tendrá dos recorridos de 42 y 26 kilómetros. La salida será desde la Plaza Mayor de la Ciudad Seguntina a las 10 y media de la mañana.